Estas son las actividades de los candidatos a la gubernatura de Puebla. Ante organizaciones de taxistas, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que separará la Secretaría de Transportes de la Secretaría de Infraestructura. En reunión con integrantes del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, dijo que será garante de la libre expresión de ideas, derecho de reunión y asociación. De volverle a Puebla la seguridad, las oportunidades de trabajo, mejores salarios para ustedes y para ello hay que apoyar al municipio y al gobierno de Puebla. En reunión con personas con discapacidad, Enrique Cárdenas, candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadanos, señaló que las empresas, el transporte, la infraestructura y en general las políticas públicas del Estado deben ser incluyentes con este sector social. Al término del encuentro recorrió las calles de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec y reiteró su compromiso con la salud. Ya hemos hablado de que tiene que haber una dotación suficiente de medicinas, de médicos en todas las clínicas. Esto es una propuesta que ya viene acompañada también de lo que es el sistema federal, pero tenemos que hacerlo cumplir. Al visitar Jicotepec, Naupan y Pahuatlán, el candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, refrendó su compromiso con el fortalecimiento del desarrollo rural a través de apoyos para los campesinos, asimismo reiteró su compromiso con los jóvenes para la formación de líderes que impulsen a sus comunidades. Apoyo para los campesinos, en maquinaria, en sementales, en ganado, en apoyo a la comercialización, en seguros de los cultivos para que la gente no pierda y todo lo que nos permita apoyar a los jóvenes. Puebla Noticias.